Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir The game is over Hoy, el príncipe laonero me mostró que estoy a la altura de cualquier peso completo Lástima, lástima que no es tan fácil llegar a ellos Pero lo único que puedo decir es que el camino de la pantera aquí es muy corto Pero mientras, vamos a seguir sumando triunfos y a demostrarle a toda esa gente que nada más le gusta estar hablando El Blue Panther Jr. está para mejores cosas The game is over